La ciudad de Santiago, como otras ciudades del Departamento de Misiones, conservan con orgullo los vestigios jesuíticos que identifican a esta ciudad. Un pueblo antiguo, indudablemente, donde aún se conserva la comunidad desde la época colonial. Estamos con una antigua pobladora de la zona. Muy buenos días. Buenos días al canal. ¿Su nombre cuál es? Olda Boyamora. Muy bien. Nos comentaron que estuvo al frente de esta comunidad hasta hace muy poco como intendenta. Sí, tres meses y medio. Hace que dejó esto, ¿eh? Sí. Entré en reemplazo de quien se candidató para... quien era intendente y tuvo que renunciar para candidatarse otra vez como intendente y fue electo. Qué linda comunidad, mucha naturaleza y al mismo tiempo nos deja de ser interesante porque los jesuitas, quienes aportaron muchísimo por nuestros hermanos originarios, formando, educándolo, evangelizándolo, estuvieron aquí. Sí. Así es. Santiago es pueblo jesuítico y eso nos enorgullece a nosotros y tratamos de mantener todo lo que es jesuítico. Por lo menos acá en el casco histórico, ¿verdad? Tenemos la plaza más grande del Paraguay, ¿tengo entendido? La mejor conservada, ¿eh? Y sí, y mantiene las dimensiones del tiempo jesuítico. Alrededor están las casas jesuíticas, las casas de indios y el lugar del templo que ya está hecho unas ruinas muy pequeñas porque con el tiempo fue erosionándose eso, con el tiempo. Y usted tiene una particularidad. Su casa es reducción jesuítica, ¿eh? Así mismo, es una casa que fue casa de indios. Sí. Puede apreciar después la pared, cómo mantiene el ancho de... Ah, tiene un metro y algo de ancho, ¿eh? Creo que alcanza, no sé si ha de ser un metro y algo, pero un metro. Alrededor tiene el corredor así. Aquí se respira paz, qué historia, ¿eh? Ah, sí, es un pueblo muy lindo. Y uno de los eventos grandes al inicio del año, indudablemente, es la fiesta de la tradición misionera. La fiesta de la tradición misionera, carta de presentación del santiagueño. Nos enorgullece esta fiesta y además es pionera de todas las fiestas tradicionales del Paraguay. 37 años se está recordando este año. Y decía que une a los santiagueños porque me imagino que muchos hijos que nacieron aquí hoy vienen para compartir este evento desde Buenos Aires, Estados Unidos, de diferente parte del mundo. Porque uno quiere estar con la familia y fundamentalmente en fechas tan lindas como esta que a ustedes los unen. Exactamente. Es fecha de reunión de las familias santiagueñas. ¿Vienen los turistas también? También vienen muchos turistas de los países vecinos y de otras partes del mundo. Tenemos actividades de campo, también cultural, la parte de música. Y por sobre todas las cosas, el valor de la amistad, de la palabra empeñada, del rescatar el guaraní también. Además, antes hacíamos nuestra misa en guaraní, totalmente en guaraní. Es una comunidad donde se conservan los valores auténticos, el respeto al semejante, al mismo tiempo también acuden a la iglesia. Qué lindo realmente. Sí, así es. En primer lugar, un pedido de bendición a Dios, ¿verdad? Para que esto salga todo bien. Y comenzamos con la misa, la misa folclórica. Y después están las actividades culturales. Exacto. Dígame, ¿acá hay hotel, hay hospedaje para los turistas que vienen a compartir los eventos? Exactamente. Tenemos un hotel grande, el hotel de la estancia Takuatu, que es muy moderna, tiene todas las comodidades. Más otras estancias que son también lugares de albergue para la gente y todo el año. Y durante la fiesta patronal de la ciudad de Capiatá, la Fundación Tava Capiatá realizó una misa en honor a la Virgen de la Candelaria. Nos encontramos con los directivos. Muy buenos días, don Carlos Ramírez, presidente de la Fundación Tava Capiatá. Muy feliz con la gente que vinieron a acompañarnos a festejar el cumpleaños. Nuestra madre, la Virgen de la Candelaria, ella es nuestra patrona, es la patrona también de todos los capiateños. Estamos contentos hoy de festejar su cumpleaños. Hoy es el Día de las Candelas. Esta imagen cuida al Centro Médico. En el año 2015, más de 77.000 personas hemos atendido. Esta Virgen era nuestra protectora. Ella es nuestra madre que cuida el Centro Médico y la Fundación Tava Capiatá. Desde el primer día que abrió sus puertas, Fundación Tava Capiatá le acompaña a la Virgen de la Candelaria. Como decía el Monseñor, una luz que irradia a todos y protege a su vez también a los socios y quienes acuden a este Centro Médico. Sí, es la esperanza. Es la esperanza nuestra. Es lo que nos da un áfice que tenemos que seguir. Creo que la Virgen de la Candelaria será siempre, siempre será la madre de todos los capiateños y del Centro Médico. Y este año, 29, cumplimos 8 años de servicio en nombre de ella. Ella es nuestra protectora. Tiene un sentido muy importante la Virgen de la Candelaria para el Centro Médico. La luz y la sabiduría de nuestra Madre Santa creo que hace gran parte de lo que es nuestra función de cuidar la salud de la comunidad y de todos los benefactores. Y hoy se conmemora los 376 años de fundación de nuestra ciudad y la patrona cuida a sus hijos de Capiatá, cuida en particular y en especial al Centro Médico donde realmente prestamos un servicio a la humanidad cumpliendo con nuestra función. Y por lo tanto, estamos muy felices, estamos muy agradecidos a nuestra Santa Madre y sé que va a seguir siempre bregando por la sabiduría y por la salud de toda nuestra comunidad. Descubriendo el país, da la bienvenida a una prestigiosa empresa solidaria, la Cooperativa Upacaray Limitada del Departamento Central. Una de las instituciones importantes de la comunidad de Upacaray que va formando valores para esta comunidad y para el país, indudablemente es el Centro Cooperativo Upacaray. ¿Qué ofrece esta institución, licenciado? Sí, el Centro Educativo de la Cooperativa Upacaray ofrece los servicios tanto de la escuela como la del colegio, desde el jardín de infante hasta el noveno grado, que es la parte de la escuela. Y del colegio, desde el primer curso hasta el tercer curso, con una diferencia que se desarrolla las materias con relación a informática. O sea, es la tecnicatura en informática. Y en cuanto a la escuela, prácticamente tenemos las materias diferenciadas como teatro, danza, inglés, tema de deportes, danza. Y aparte de eso, tenemos a un psicólogo, a una psicóloga que permanentemente está sobre los alumnos. Lo que me estaba olvidando también es de que tenemos un convenio con la UTCD, con la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, en donde se están desarrollando clases a nivel profesional. Creo que la carrera de Administración, Derecho, Ciencia de la Salud, y prácticamente esas clases se están impartiendo también desde el Centro Educativo de la Cooperativa Upacaray. El supermercado Bonimar de J. Augusto Saldívar y sucursal en la ciudad de Guarambaré les invita para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 3355 y para contactar con la producción 0981 40 45 15. A la vuelta, más descubriendo el país y esta vez el carnaval de la ciudad de Encarnación. ¡Gracias!